¿Qué tal Inge? Este, bueno, nada más para quedar en el mismo canal. Recuerda que tenemos la orden de habilitar la iluminación de estas islas del departamento de óptica del suburbia de Plaza Central. Tenemos estas cuatro islas y allá al fondo hay dos muebles que están en el muro. Hay que acomodar la iluminación de primera instancia, de primera entrada. A todo aquí alrededor tenemos una tira LED, ahorita se las voy a mostrar. Tira LED, tira LED, tira LED, tira LED. Por abajo la traga, entonces está alumbra, ahí así en todos los lugares. Está ahí una tira LED. Este, hace rato estaba yo hablando con el ingeniero de mantenimiento y me comentó que el problema que tienen en estos muebles son dos cosas. La primera es la alimentación. La alimentación es esta, bueno, no tienen alimentación. Yo le hablé y le dije, oye, ¿de qué circuito las controlas? Me dijo, es que no tienen alimentación. Él, él tenía acá una, así como ven estas canaletas de media caña que atraviesan en cada una. Él se las puso para alimentar de energía eléctrica a este mueble, luego a este y luego a este. Y luego de aquí, de la parte de abajo, salen unos cables. Asomate para que veas los cables que están acá abajo. Hasta abajo, hasta abajo. Aquí hay unos cables. ¿Se alcanzan a ver? Aquí alimentaban y había otra canaleta aquí. Vete parándome. Había una canaleta aquí donde él pasaba el cable y lo conectaba a esta caja POS, que es el punto de venta del área de óptica. Pero me está diciendo él que precisamente cuando vino la auditoría, no les quisieron, no les aceptaron esto. Esto no, 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 este, es lo que hay que cambiar. No podemos alimentar con estas medias cañas por ningún lado. Entonces, el primer trabajo o la primera situación que se tiene que hacer aquí es ¿Cómo vamos a poner esa alimentación? ¿Cómo vamos a alimentarlo? Bueno, hay que poner un circuito nuevo de esta zona hasta el tablero que está de aquel lado. Son como unos 30 metros. Entonces, hablando con él, yo le dije, pues mira, hay dos opciones. Una de ellas es ranurar, hacer una ranura de media. Ese mismo cuadro que se ve con canaleta, ranurarlo para poder pasar el tubo y así mismo otra ranura hacia acá. ¿Qué implica eso? Obviamente implica acordonar zona, cerrar zona, o sea, bloquear la zona como tal. Porque las ranuras, y las ranuras, el cableado y el resane no se hace en una sola noche. Son de tres a cuatro noches. Entonces, esa es una opción. Ranurar, obviamente, hay que romper piso, comprar este mismo piso nuevo después y volverlo a instalar. La otra opción que yo les doy, o que yo veo, es, en vez de hacer la alimentación por abajo, ¿por qué no la hacemos por arriba? Encima de cada mueble, existen unos hoyos, encima de cada mueble existen unos hoyos, que aquí bien podría entrar la alimentación. ¿Cómo podría, cómo podría entrar? Con cuatro tubos, un tubo, dos tubos, tres tubos y cuatro tubos de acero inoxidable, que suban hasta arriba y ya la instalación se haría, pues, la parte de arriba del plafón se haría una red y se llevaría hacia el, hacia el cuarto de tableros. La otra opción que habían visto era, para no ranurar, hacer unos pasos, cuatro pasos, por la parte de abajo tenemos el estacionamiento, pero, pues, igual, hacer los pasos implica, pues, pedir permiso a la plaza, este, también, hacer el estudio, porque hay que ver allá abajo en el estacionamiento que hay, no le vayamos a dar alguna cámara, alguna tubería, entonces, eso implica el tiempo de visualización y ver cómo está la onda. Cuatro pasos, para esta misma tubería, hacerla por la parte de abajo y llegarla al tablero, entonces, son esas tres opciones, ranuras por aquí, para llegar al post, los pasos, o los cuatro tubos, hacia arriba, ese es el primer, eh, el primer punto que se tiene que preguntar en este caso a Juan Alanis, que es el encargado, cómo, cómo querría, ¿no? Los tubos es rápido porque se pone, la instalación la haces por arriba, y bueno, ya, bueno, ese es como el primer punto. El siguiente punto es, eh, me dice el personal de mantenimiento que las islas no cuentan con la fuente de voltaje, la fuente de voltaje que alumbra, o que alimenta las, los muebles, tendríamos que tener una fuente de voltaje en cada mueble, no, 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 no contamos con fuentes de voltaje, ahorita les voy a mostrar. Este, Otra cosa, lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a probar las, las luces LED, con unos transformadores que traje, nada más para ver si funcionan, y mandar a pedir únicamente lo que es la, fuente de voltaje para poderlas alumbrar. En este caso me estaba diciendo el ingeniero de mantenimiento que, él recomienda, o su punto de vista que él da es, ¿por qué en vez de solamente probarlas, reemplazarlas todas por tiras LED nuevas? Porque él dice, o él piensa que estas, tiras pues ya tienen un tiempo de vida más corto. Se los pongo ahí también como sugerencia, ¿no? Pero bueno, yo ahorita ruego la orden de revisar qué es lo que sirva, y lo que sirva reutilizarlo. Bueno, veamos acá un poco, de cómo están las instalaciones. Por ejemplo, vamos a, vamos a abrir esta, este mueble, este primer, esta primera isla, vemos que aquí, trae un, trae parte ya de la instalación, que debe, la parte de la instalación integral que debe conformar esto, por ejemplo, este se puede reutilizar, está funcional, el contacto igual, esta también, pero vemos aquí que no trae la fuente, aquí debería de ir la fuente, ajá, aquí al, aquí están los cables de alimentación, los cables que alimentan la fuente, y estos deberían ser los cables de salida, ajá, que salen hacia, hacia los LEDs, entonces, pues bueno, ahorita vamos a hacer una prueba, para ver si todos los LEDs funcionan, aquí, esta es una vista, de las tiras de LED, que les menciono, y por otro lado, tenemos acá, este par de muebles, que están en el muro, a los cuales también, tenemos que meterle, eh, líneas LED, tiras LED, para alumbrar todos, y cada uno de los exhibidores, nada más que, aquí no, no contamos con tiras LED, se ve que si las tenían, pero se las quitaron, en algún momento, si Poli, gracias, entonces, vemos, todas las tiras LED, que se necesitan, aquí son dos líneas, tres, cuatro, cinco, seis, siete líneas, entonces, para hacer este trabajo, como yo necesito meter, mi tira LED, aquí, aquí observo, que ya, existen preparaciones, por donde entraban, los cables, de las tiras LED, entonces, nosotros, tenemos que entrar, por ahí nuevamente, con los cables, de los, de las tiras LED, pero aquí, me encuentro con este, que es un muro, de tabla roca, al yo poner, esas tiras LED, forzosamente, tengo que abrir, aquí un cuadro, para recibir, mis cables, conectarlos, a una misma línea, llevármelos, por arriba, acá, tendría que hacer, otro cuadro, para poder manipular, esos mismos cables, y para alimentar, esta parte, porque también, tenemos lo mismo, contamos con algo, de preparaciones, que bajan, aquí, y es donde, donde, donde se tiene, la preparación, esto se puede, reutilizar, de alguna forma, pero, falta fuente, faltan cables, y falta, tira LED, de estos, de estas, cuatro islas, tenemos, todos los LEDs, aunque hay que, checarlos, a ver si sirven, y, en todas las islas, no tenemos, no contamos con, no contamos, con fuente de poder, en algún momento, alguien se las quitó, porque se dañaron, o no sé, ese es uno, este es otro, que tampoco tiene fuente, y este es otro, que tampoco tiene fuente, entonces, bueno, pues ahorita, vamos a hacer una prueba,